Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con una pregunta de desarrollo teórico la cual nos dice qué es una isocuanta de proporciones fijas. Bien nosotros ya conocemos o bueno en el canal ya hay un vídeo donde explico qué es una isocuanta. Una isocuanta es básicamente una curva de niveles, una curva cuyos puntos son diferentes combinaciones de los factores pero generan el mismo nivel de producción. Ahora una isocuanta de proporciones fijas es justamente una isocuanta con características propias. En este caso para esta isocuanta los factores productivos son complementos perfectos. ¿Qué significa o qué significará que los factores productivos sean complementos perfectos? Significa que ambos factores ambos factores son obligatorios. La empresa necesita de manera obligatoria de los dos factores de producción para poder justamente producir. Si ambos factores son obligatorios se deben combinar en cantidades no se deben combinar en cantidades o en una proporción ya determinada. es decir no puedo mezclar cualquier cantidad de los factores hay una cantidad que ya se conoce hay una receta hay una proporción que se tiene que seguir si hay una determinada combinación a seguir siempre. ¿Qué más debemos saber sobre este tipo de isocuanta? También debemos conocer cuál es su forma matemática. La forma matemática de la isocuanta de proporciones fijas es la siguiente. Su forma matemática será f de x1 punto y coma x2 que es igual a una función mínimo sí que es igual a una función mínimo entre a x1 punto y coma b x2 esa es la forma matemática que tiene una isocuanta de proporciones fijas o también llamada isocuanta de tipo leontief. Sabemos que f representa la tecnología, los x representan a los factores de producción también hay un vídeo en el canal donde explicamos ello y en este caso a y b que representan a y b representan constantes positivas constantes positivas es decir cualquier número muy grande muy pequeño entero decimal pero positivo más adelante veremos por qué se trata de una función mínimo ahora por último también tendremos su forma gráfica la forma gráfica de la isocuanta de proporciones fijas es la siguiente para poderla visualizar tenemos que dibujar un plano si dibujamos un plano con sus dos ejes ahí está el primer eje allí dibujamos el segundo eje muy bien ahí están los dos ejes muy bien abajo siempre siempre sin lugar a dudas abajo siempre irá x1 si abajo siempre irá x1 arriba siempre irá x2 y en la esquina inferior como es de suponerse está el origen muy bien la isocuanta de proporciones fijas tiene la forma de una letra como una como una l mayúscula como si fuese una esquina entonces esta será la forma de la isocuanta de proporciones fijas ahorita lo termino de dibujar muy bien esta sería su forma lo vamos a agrupar perfecto entonces esa es la forma que tiene una isocuanta de proporciones fijas la forma de una letra l parece allí vamos a colocarle su función esa de allí en el caso de las proporciones fijas sería f de x1 y x2 una tecnología de dos factores de producción para un nivel de producción ya dado entonces esta sería su forma gráfica podríamos poner un ejemplo de este isocuanta claro que sí podríamos decir por ejemplo para producir un automóvil se necesita de un motor y cuatro llantas obviamente se necesitan más componentes pero este es un ejemplo nada más entonces si nosotros suponemos que para producir un automóvil se necesita de un motor y de cuatro llantas allí hay una proporción fija cada automóvil un motor y cuatro llantas no más llantas no más motores sino sólo esa cantidad por ejemplo a x2 le colocaremos llantas a x1 le colocaremos motores y veamos qué es lo que obtenemos si tenemos llantas y motores supongamos por ejemplo un primer punto que sea este punto de aquí donde tengamos vamos a suponer 28 llantas y tres motores con 28 llantas y tres motores cuántos automóviles podremos producir bueno solamente tres automóviles tres autos porque los motores que tenemos no alcanzarían para producir más automóviles nos sobrarían llantas más bien supongamos otro punto este otro punto que está aquí supongamos que allí tenemos 12 llantas si allí tenemos 12 llantas y por ejemplo nueve motores con 12 llantas y nueve motores cuántos automóviles puedo producir también tres las llantas sólo alcanzan para tres los motores sobran y aquí en la esquina tendríamos un nuevo punto que sería 12 llantas y tres motores y alcanza también para tres autos entonces eso es lo que teníamos que verificar de la definición la definición de hizo cuánta nos dice que es una curva cuyos puntos son diferentes combinaciones si nos damos cuenta cada punto es una distinta combinación 8 con 3 12 con 3 12 con 9 pero todos estos puntos tienen un mismo nivel de producción ahora si somos un empresario y se nos encarga producir tres automóviles tendría sentido comprar 28 llantas no porque nos sobran tendría sentido comprar nueve motores no porque nos sobran lo que tendría más sentido es comprar únicamente la cantidad mínima necesaria compraríamos tres motores y 12 llantas no tendría sentido comprar más de eso para producir tres automóviles porque los factores productivos hay que comprarlos tienen un costo entonces compramos la cantidad mínima necesaria de llantas y compramos la cantidad mínima necesaria de motores siguiendo la proporción que el ejemplo nos esté planteando si por eso es que se trata de una función mínimo porque en este caso siempre nos encontraremos en esta esquina donde utilizamos la cantidad mínima necesaria de cada factor productivo porque es donde somos más eficientes en el manejo de los costos bien espero que el vídeo te haya parecido entretenido además de útil que sigas visitando el canal que sigas encontrando vídeos interesantes y que nos veamos en una próxima oportunidad chau chau chau